Y dice así Que me dice que me quiere Que vivir sin mi no puede Que lo hago en los momentos Cuando no estoy junto a él Que lo hago en los momentos Que no estoy junto a él Que siempre me había soñado Que la que me había esperado Que tu mamá quería Para que fuera su mujer Este Fanny Club ¿Y? ¿Se llama? Se llama ¿Usted la dedicó? Está fácil Está fácil Lo voy a decir en chino Voy a traducirlo a español Siempre te había esperado Quiero que tu sepas que no eres para mí De Fanny Lu Quiero que tu sepas Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Que yo te voy a ver en mi ser Que yo te voy a decir en chino Pero para ti Estás en chino junto a ti Mi corazón no estamos fracasó Ok, punto para el normal Vamos, corta, brinca, brinca ¿Cómo se llama? La que llora, pero es una que dice De rey, ah, de rey Rey, rey Sebo, ponle la sebo, pa' mamá La, 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 rey Ah, el tren se va, creo que va No, no Ya me enteré, ya me enteré No, no es esa Pero ponele esa ahorita, ponele esa y después buscamos la otra Es una que dice que empieza Ok, una, la negra, dos, la de rey Ok, espere, espere, ponlela No, pero está bien esa, para mientras De rey, de rey De rey, de rey De rey, de rey Esta vila de los pericos quiere Que es, la rey La rey Que te vienes bien Que te vienes bien En el corazón que te explica Diz mi amor Despídete de ese perdedor Imagínate que ya no sigo yo Y es verdad, que Imáforo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? ay no ay no qué bruto este viejo ven ok chicas busas ahí viene la siguiente de la chanchona de alcadio no no y dice me dejaste me dejaste me dejaste me dejaste me dejaste a Rosita por favor Rosita por favor se murió se murió se murió se murió